Y miles de personas acudieron a Santa Mónica en California para ver entre 4 y 5 mil calabazas de Halloween talladas e iluminadas para la ocasión. El evento llamado Knights of the Jack muestra dinosaurios, extraterrestres y retratos de famosas estrellas de Hollywood tallados en calabazas. La exposición ocupa una milla de largo y se puede recorrer en 25 minutos. Esta estará abierta hasta el primero de noviembre y los organizadores recomiendan a los visitantes llevar sus cámaras listas para no perderse nada de los diferentes diseños que podrán ver durante este recorrido.